El ICTEX inició las modificaciones para solicitudes de crédito educativo de forma fácil, con una oferta más simple y sencilla, reduciendo sus líneas de crédito para mejor entendimiento del estudiante. Para la nueva convocatoria de crédito, el ICTEX simplificó su portafolio de siete líneas principales de crédito de pregrado a tres, corto, mediano y corto plazo. Es muy importante este anuncio y es que abrimos nuestra convocatoria para todos aquellos que quieran estudiar. Para pregrado y posgrado, tenemos 31 mil cupos para todos los jóvenes que quieran arrancar sus estudios. En primer lugar, de esos 31 mil, 11 mil tienen unos beneficios espectaculares. Cuentan con una condonación de hasta el 25%. En segundo lugar, tienen además el subsidio de tasa y en tercer lugar, subsidio de manutención. Todos aquellos que son sujetos de protección constitucional. Lo importante es que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Se contacten con nosotros, ya sea en nuestra página web o en nuestra línea de atención, para que puedan empezar su trámite de solicitud de su crédito para estudios de posgrado y de pregrado. Los créditos llegarán a 31 mil jóvenes. 11 mil de ellos contarán con subsidios de tasa de interés y para gastos de sostenimiento.